¡Suscríbete al canal! Los integrantes del equipo son Lucas Pavón, Mauro Mastromarino, Luciano Bailone, Antonio Song, Pedro Wagner, Martín Schroeder y Mariano Wagner. Realmente un equipo muy muy joven, donde también estuvo acompañando a la delegación Ángel Maikes y su presidente Marcelo Coroalán. Habían tenido jornadas muy interesantes, las cosas les habían salido muy bien y llegaban a la última, a la cuarta, que finalizó el domingo con las mejores expectativas para lograr el ascenso a Intermedia. Y de hecho lo lograron. Estaban jugando los match con Rosario Golf Club y con Praderas de Luján. El objetivo era ganarle a Praderas y algún puntito si se podía también a Rosario Golf Club para lograr el tan deseado ascenso. Le cuento que Fernando Noguerol de Rosario Golf Club le ganó 4-2 a Mauro Mastromarino. Tenemos después que Alexis Benítez le ganó 2 arriba a Antonio Song. Leopoldo de Tomasi también del Rosario Golf 3-2 a Luciano Bailone. Mientras que Lucas Pavón 2-1 a Cristian Zinni. Y Pedro Wagner le ganó 4-3 a Marcos Amerizo de Rosario Golf Club. En cuanto a los match que mantuvo con Praderas de Luján, le cuento que Mauro Mastromarino le ganó 5-4 a Agustín Grossi. Antonio Song perdió 2 arriba con Mariano Ortiz. Luciano Bailone ganó 3-2 a Luciano Tiscornia. Lucas Pavón perdió con Guido Ortiz 2 arriba. Y Pedro Wagner ganó 5-3 a Juan Bolini. Estos son los resultados de los match que estuvieron disputando el Rosario Golf, Praderas y el Club Mar del Plata, los Acantilados. Acantilados logró 13 puntos y de este modo logró el campeonato y el ascenso a Intermedia. La segunda ubicación fue para el Rosario Golf Club, el Club Anfitrión, que totalizó 12 puntos. Con 11 se ubicaron Náutico San Isidro y Jockey Club Córdoba. 9 para Ranelag, Salta Polo Club 6 con 5 y Tuzangó. Y descendieron Praderas y Lagartos. Estamos hablando de los resultados de la segunda división. Allí estuvo hoy en uno. Y no me cansaré de agradecer al Sierra de los Padres Golf Club, al Club Mar del Plata, a los Acantilados, a Mariano de Yesa, a Coco Fernández, a Noble Godino. Que la pasada semana, bueno, muchos de ellos me ayudaron a estar en el Náutico San Isidro para seguir la actividad de los clubes marplatenses. Y este pasado fin de semana llegamos hasta Rosario para también seguir los equipos marplatenses y poder mostrarles en este programa lo que allí sucedió. Realmente para nosotros una alegría. Antonio Zong, finalizando en el Par 3 y con todo el entusiasmo, a ver si lograba o el objetivo deseado. Seguimos con más imágenes del Rosario Golf Club y el Campeonato Nacional Interclubes. En este caso llegaban a este Par 3 Lucho Bailone junto a Marcelo Corbalán que le oficiaba de Cádiz. Y como siempre, con mucho entusiasmo, estuvo acompañando a Lucas Pavón, estuvo acompañando a varios integrantes. Aquí lo tenemos a Lucho, sacando de la banca y buscando embocar, que era lo que le faltaba porque dice que estaba jugando buen golf, pero no estaba logrando embocar. Allí Marcelo arreglando los bankers, algo que predica y mucho, al igual que los piques, el campo del Rosario Golf presentado en buenas condiciones. Las indicaciones correspondientes y veremos si lo logra. Por muy poco, por muy poco. Aprovecho y con estas imágenes le voy contando qué pasó también este fin de semana en el Club Mar del Plata a los acantilados. Se jugaron 36 hoyos Medal Play, que en la categoría Scratch ganó Mario Vinagre con 149 golpes. El premio correspondía en el 66 aniversario de la Asociación de Empleados de Casinos. En Damas Scratch ganó Marisol Berenjeno con 164, seguida de Adriana Inda con 166. En 09, José Luis 10 con 146 le ganó por desempate a Martí González Di Bello. En 10 a 16 ganó Xixi Andong con 142, que le gana por desempate a Enrique Paolucci. En 17 a 24, Mariano Ramos ganó con 139, segundo Carlos Teich con 143. En 25 a 36, Guillermo Magariños se adjudicó en la categoría con 149 el ganarle por desempate a Jorge Mauricio. En Damas de 0 a 20, Adriana Inda con 148. Y en 21 a 36, Agustina Alvelo con 139. Para el próximo fin de semana habrá 36 hoyos for ball clásico correspondientes a un tradicional torneo como es Joyería Esquifini. Y para el día 7 de noviembre se está jugando la preclasificación del Abierto de la República. El día 19 se juega el aniversario del Club Mar del Plata de los Acantilados y paralelamente la Copa Nicolás Ruggero. En memoria de Nicolás Ruggero y después ya se viene la Copa de Oro Víctor Telmo Basso. Viene por Pedro que emboca desde afuera y se lleva la alegría de ese lindo, lindo momento. También quería contarle que en Playa Grande se estuvo jugando en Tulsa el torneo de los Amigos. En la categoría Scratch ganó Pascual Capone con 157. En 0 a 12, Patricio 10 con 143. En 13 a 36, Claudio 10 con 137. Y en Damas hubo una única categoría que se adjudicó Susana Miranda con 142 golpes. En Cancha Vieja el domingo hubo un for ball que ganaron Pablo Botto, Leandro Tiribili con 63. Y un medal también, categoría unificada, que ganó Carlos Sánchez con 70 golpes. Hemos estado compartiendo todas las imágenes del Rosario Golf Club con el Campeonato Nacional Interclubes. Atardecer, ya todos los matchs comenzaban a finalizar. Los mosquitos continuaban la batalla y uno trataba de protegerse. Y las imágenes que pude lograr para compartirlas con toda nuestra audiencia de este realmente hermoso lugar. El final. Momento de ver el tablero y de escuchar la opinión de algunos amigos. Bueno, Hugo, nos has traído suerte, nos acompañaste acá a Rosario. Y bueno, los chicos han salido campeón, perdieron un partido con Rosario, empataron uno con Salta, sacaron 13 puntos sobre 16. Y bueno, muy contento y también contento porque un club amigo que tenemos reciprocidad, como es el club Alfin Trion, el Rosario Golf, entró segundo, hoy nos ganó a nosotros, entró segundo y ascienden también. Así que, como yo a veces digo, en match play a 18 hoyos, podés venir con la idea de que por ahí descendés y si te da una semana, ganás. Los chicos tuvieron la semana, jugaron muy bien, se comportaron 10 puntos. Y bueno, este es el resultado del trabajo de mucho tiempo. Y ahora viene otro desafío, trabajar para mantenerse en intermedia. Y desde aquí, un gran saludo a todos los socios del club, pero quiero saludar a alguien muy especialmente. Hernán Martínez, que no estuvo aquí por ciertas circunstancias, pero él no estuvo presente, pero está en el corazón de todos nosotros. Y seguramente con él, hubiéramos tenido un poquito más fuerte la cosa. Hernán, para vos también este triunfo. Este año, redoblamos el esfuerzo por un gremio mejor. Porque cuando el aporte de los trabajadores, vuelve a los trabajadores, todo es posible. UDGRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. El gremio que sirve. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana, envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. En el sur de la provincia de Buenos Aires, una ciudad junto al mar, constituye el principal centro turístico de la Argentina. Hay múltiples alternativas para acceder a Mar del Plata, de forma rápida, ágil y segura. La ciudad se contacta con el mundo, por tierra, cielo y agua. Su principal virtud es tener la capacidad de satisfacer todas las expectativas. La disfruta tanto quien cursa del contacto con la naturaleza en un ambiente solitario, como el que se zambulle en el vértigo de la noche o la agitación urbana de una ciudad cosmopolita. Mar del Plata es una ciudad que preserva el sabor de lo clásico, pero que siempre suma cosas nuevas. El desafío es descubrirlas. La Veneciana La Veneciana La Veneciana